Buenos días, chicos, mis amores, como todos los días, amores, nosotros nos levantamos con mucha alegría, mucho amor, porque estamos aquí, mis amores, con un día más de vida que Dios nos está dando, ¿no es cierto?, por ser que están felices y contentos, amores. Bueno, chicos, vamos a comenzar, amorcito, con el curso de álgebra. Hoy día vamos a aprender, como dice acá, reducción de términos semejantes. Chicos, ¿qué cosa es reducción? Reducción vamos a hacer hoy día como, vamos a sumar o restar. En este caso, chicos, vamos a sumar. Ustedes ya saben que son términos semejantes. Hablamos de términos semejantes, estos son expresiones, ¿ya? Cada uno de estos que son separados por los signos son expresiones algebraicos. ¿Por qué semejanza? Porque tienen la misma parte literal, las letritas, que nosotros llamamos las letras minúsculas, ¿no es cierto?, y los mismos exponentes. Cuando son iguales, a eso le llamamos semejanza, son términos semejantes. Vamos a reducir. Reducción, vamos a, en este caso, a sumar. Miren, chicos, es muy fácil, mis amores, lo que vamos a realizar hoy día. Toma mucha atención, nada más, chicos, y vas a ver qué fácil es lo que vas a aprender hoy día, ¿ya, amorcito? Muy bien, miren, chicos, aquí hay un ejemplo. Acá dice 3A más 13B elevado al cuadrado más 10A más 7B elevado al cuadrado. Miren, chicos, si ustedes están observando aquí, mis amores, se dan cuenta, ¿cuáles son términos semejantes? 3A, ¿con quién? Con 3B elevado al cuadrado no se parece, ¿no es cierto? No se parece a la parte literal, no tiene A, porque aquí tiene B. Vamos a buscar, 10A, este sí, ¿ves, chicos? Tiene la misma parte literal, A y A. Vamos a subrayar para saber quiénes son los términos semejantes, ya miren, chicos. 3A con 10A. ¿Qué más, chicos? Primero vamos a ver la suma de estos, porque aquí se sobreentiende que cuando aquí no hay un signo, aquí se coloca, no se coloca, si no se sobreentiende que aquí hay un signo positivo. Cuando ustedes lo ven aquí en el lado izquierdo de este término, ustedes van a imaginar que aquí hay un signo positivo. Y a mis amores, mira, acá hay 3A más 10A. ¿Cuánto es? Vamos a sumar solamente, ¿cuál vamos a sumar? ¿Los exponentes, la parte literal o los coeficientes? Los coeficientes, los números grandes se llaman coeficientes. Solamente ese que vas a sumar. Como en A, A, vas a colocar la misma parte literal. Vamos a sumar, mis amores, qué fácil es. Primero agarro el número mayor, lo coloco en mi mente, miren, chicos, aquí. 10, 3 deditos, 10. ¿Ven qué sigue? 11, 12, 13. ¿Cuánto sería 10 más 3? 13, ¿no es cierto, mis amores? Vamos a colocar aquí al costado, chicos, el resultado de mi operación. Miren, 10 más 3, 13, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es la parte literal que tiene ahí, chicos? 13 A, ¿no es cierto? Es la parte literal, 13 A. Muy bien. Ahora vamos a ver otras expresiones, otros términos que son parecidos en su parte literal y en su exponente. A ver, 13 B elevado al cuadrado, 7 B elevado al cuadrado. Miren, aquí hay otro término, chicos, semejante. Bien, entonces vamos a colocar con otro color azul. Aquí yo lo estoy poniendo, si tú quieres, coloco otro color para que puedas ver cuáles son los pares semejantes, ya chicos, de estos términos. A ver, mis amores, vamos a hacer el sumo porque aquí está el signo más, vamos a sumar. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Aprende eso desde ahora. Entendemos, lo voy a repetir. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. En este caso hay signos iguales, más y más. Vamos a hacer la suma. Pongo en mi mente el número mayor que es 13 y voy a decir más 7. Después de 13, ¿qué sigue? 13, con el dedito a ver, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿No es cierto, mis amores? 20. Vamos a colocar aquí el signo más, el signo más y la respuesta que es 20. ¿20 cuánto? La parte literal, ¿cuál es? B, ¿no es cierto? 20, B y la exponente, ¿qué número es? 2, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, es el número 2. ¿Hay más expresiones que sumar? No hay, no hay más, no hay más términos. Ahí concluyó esta operación. Vamos a seguir, chicos, operando aquí en el segundo ejercicio. Tan fácil, ¿no es cierto, mis amores? Claro que sí. Ahora quiero que observen acá, mira. Observen, mis amores, ¿ah? 4M más 7C. ¿Tienen el mismo, la parte literal? No, no es cierto, porque este es M y el otro término tiene C. No son iguales. 8A, ¿alguno de estos términos tienen semejanza? ¿Se parece? No, porque este tiene parte literal, tiene A, tiene C y tiene M. Ninguno tiene semejanza. Entonces, no lo vamos a poder reducir, no lo vamos a poder sumar, porque no hay semejanza ahí. Ahí nomás lo dejamos, no hacemos nada, acá. Vamos a ver aquí abajo. A ver, mis amores, escuchen, mira. 4A elevado al cuadrado más 12A elevado al cuadrado. Estos dos tienen semejanza, porque tienen la misma parte literal A y A y tienen los mismos exponentes. Al cuadrado, al cuadrado, también 2 y número 2, ¿no es cierto? Estos dos vamos a subrayar, porque estos dos sí tienen semejanza. Vamos a reducir. ¿Y qué es reducir? Vamos a sumar, ¿no es cierto? Porque este no tiene igual. Entonces, a este no lo vamos a tocar. A ver, pongo el número mayor en mi mente. 12, con mis deditos, 4. ¿De qué continúo? Después de no sé qué sigue. 13, 14, 15, 16. ¿Cuánto me salió de reducción? La suma, 16. Vamos a colocar aquí al costadito. 16. ¿Cuál es la parte literal que se repite? La letra A. La parte, la parte de los exponentes, ¿cuáles son? El número 2 elevado al cuadrado, que también se llama así. Muy bien. Ahora, miren chicos, este término, ¿con quién lo sumamos? No tiene compañero con quién sumar, está solito. Pero, porque esté solo, no lo vamos a dejar a un costado, ¿no es cierto? No, claro que no. Lo vamos a colocar aquí solito, sin hacer la reducción. Pero sí se coloca, mis amores. Más, vamos a repetir, ¿cuál es ese término? 9, X elevado al cubo. Igual se coloca, no se hace la reducción, no se hace la operación suma, pero sí se va a colocar. No lo vamos a dejar abandonado, pues amor, hay que ponerlo. A ver chicos, en el cuarto ejercicio, a ver mis amores, vamos a ver acá, wow, acá hay varios términos. Un término, dos términos, tres y cuatro términos. Pero vamos a ver quién es semejante con quién, ¿ya? A ver, 5A elevado al cuadrado, 7M elevado al cubo, ¿se parece? No, no es cierto, no tienen semejanza. Entonces vamos a seguir buscando la semejanza. A ver, 10M al cubo. Ah, estos dos se parecen en la parte literal, las letritas y los números. Entonces vamos a subrayar a estos dos. ¿Y quién más? Ah, aquí encontramos otro. 7A elevado al cuadrado, igual que este. Vamos a subrayar de otro color para ver qué son estos dos pares semejantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar a hacer la reducción, o sea, la suma. ¿Ya, amorcitos? A ver, primero comenzamos. Vamos a sumar. Acuérdense que cuando aquí al lado izquierdo no hay un signo, se sobreentiende que ahí va un signo positivo, o sea, el signo más. ¿Ya, amores? A ver, sumamos. 7 más 5, como siempre les digo, coloco el número mayor en mi mente, aumento más 5. Después de 7, ¿qué sigue? 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 me salió. 12, ¿cuánto? ¿Qué habla de su parte literal? La letra A. Voy a repetir la letra A. Y los exponentes son el número 2, o sea, al cuadrado. Signos iguales, que es más con más, se suman. ¿Ya, mis amores? Vamos a colocar aquí el signo más. Muy bien. Ahora vamos a ver los otros términos. A ver, 7M al cubo con 10M al cubo son semejantes, porque tienen, ya les dije, la misma parte literal y los exponentes. 10 más 7 está fácil. 10 más 7, 17M al cubo. Esa es la respuesta, la revisión que hemos hecho, ¿no es cierto? 10 más 7, colocamos acá el 17 y repetimos la misma letra, que es la letra M al cubo. El número 3, ¿no es cierto? Muy bien. Y a ver, chicos, qué fácil, amores, es saber hacer la reducción de términos semejantes. Cuando uno tiene ganas de aprender y lo pone entusiasmo, mis amores, todo es fácil, ¿ya? Y cuando tomas atención, obviamente. A ver, chicos, el último ejercicio. A ver, a ver, a ver, ya me imagino que ustedes se habrán hecho. Ya han hecho la reducción, las sumas. Vamos a ver. A ver, vamos a observar aquí. 30X al cubo más 5MA. ¿Tiene semejanza? No, porque este tiene X elevado al cubo y este tiene MA. No hay semejanza acá. Vamos a seguir buscando. Aquí, 50X al cubo con 30X al cubo. Aquí sí hay semejanza. Entonces, voy a subrayar los números, los términos que voy a reducir, o sea, voy a sumar. Muy bien, amores, a ver, ¿qué patrito son? Decenas, ¿no es cierto? ¿No es cierto acá? Mira, acá hay números con decenas acá. 50, vamos a sumar como con decenas, ¿ya? Pongo en mi cabeza el número mayor, 50 más 30. Cada uno vale 10, ¿se acuerdan? O sea, las decenas, ¿ya? 50 más 10, 60. Más 10, 70. Y más 10, 80. Entonces, ¿cuánto es 50 más 30? 80, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí la respuesta, chicos. Vamos a reducir porque es una suma, ¿no es cierto? 80, la misma parte literal, ¿cuál es? X y el exponente, ¿cuál es? Elevado al cubo. Miren, aquí quedó un término solito. Pero ya les dije, mis amores, no hay que dejarlo solo, sino hay que colocarle al costado a ese término que está solito. No hay que dejarlo ahí aislado. Vamos a colocar el signo más, luego vamos a repetir el mismo término. 5, M, A. ¿Ya, chicos? ¡Qué fácil, ¿no, amor? ¿Ves, chicos? ¡Qué fácil, amorcitos preciosos! Este tema de revisión de términos semejantes, mis amores, esto a ustedes les va a servir más adelante, cuando ya comiencen a hacer estos temas más complicados, los ejercicios, pero para ustedes les va a ser fácil, porque ya saben lo que es una reducción, es sumar o restar, en este caso hemos sumado términos, son estos aquí que es separado por los signos, semejanza es cuando se parecen en qué, en las letritas y en los exponentes, ¿no es cierto? O si no hay exponentes, las letritas nomás, que son la parte en mi té, muy bien, mis amores, bellos, ustedes tienen aquí una hojita, que es lo mismo que yo hice, amor, aquí en el ejemplo, lo mismo ustedes van a hacer, mis amores, van a subrayar los términos semejantes de un color y de otro color los otros términos, y van a poder reducir aquí, en esta parte de acá, después de la línea van a sumar los coeficientes, son números grandes, se llaman coeficientes, muy bien, mis amores, esto ha sido el curso de álgebra, nos vemos más luego con el siguiente curso. ¡Mua!